Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 3 de junio. Por primera vez en su historia, México tendrá a una mujer como presidenta de la República tras la aplastante victoria de Claudia Sheinbaum, sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el primer conteo de los votos, Sheinbaum obtuvo el 58% de las preferencias, mientras que Chotlil Galvez, su principal contendora, obtuvo un 26%. En tercer lugar, llegó Jorge Alves Maínez, con el 9%. Para estos comicios, los más grandes en la historia mexicana, estaban llamados a votar 99 millones de personas. Había 20.000 cargos en juego en toda la nación, entre ellos la composición completa del nuevo Congreso, con 630 escaños entre diputados y senadores. Todo en medio de una campaña marcada también por la violencia en la que fueron asesinados más de 30 candidatos. Hoy continúa la formalización contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien arriesga prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal. Si bien la audiencia comenzó el miércoles 29 de mayo, el relato de la Fiscalía más los relatos de las defensas hicieron que las jornadas se ampliaran y recién este lunes se tendrá una resolución de la solicitud de medidas cautelares para el Edil y los otros siete imputados. Este domingo, el alcalde de Recoleta dio una entrevista al diario La Tercera, en la que señaló estar tranquilo, incluso, si es que se le otorga la prisión preventiva, señaló tener la fuerza para enfrentarla, aunque agregó que está convencido que todo esto se trata de un show de la Fiscalía para obtener un trofeo de alguien que se atrevió a desafiar al modelo. Tras la cuenta pública de este sábado, la encuesta ACADEM, que lleva el pulso semana a semana de la aprobación presidencial y otros temas, midió el que fue uno de los anuncios que marcó el discurso del presidente Boric y que provocó la mayor cantidad de reacciones. Se trata del proyecto de ley que enviará el Ejecutivo durante el segundo semestre de este año sobre el aborto legal. De acuerdo a la encuestadora, un 10% de los consultados está a favor del aborto libre sin restricciones o causales, y un 22% está de acuerdo con el aborto sin restricciones o causales hasta las 14 semanas. La opción aborto por las causales, como es en la actualidad, alcanzó un 53% de las preferencias. Respecto de otro proyecto anunciado por el mandatario, un 70% se mostró de acuerdo con que se permita en Chile la eutanasia. En términos generales, sobre la evaluación del desempeño del presidente Gabriel Boric en la cuenta pública, el mandatario subió solo un punto respecto de la semana anterior, situación muy diferente a la registrada en las dos cuentas anteriores, cuando experimentó un alza de 8 y 10 puntos respectivamente. Hasta hoy hay plazo para que los senadores presenten indicaciones a la reforma que extiende a dos días las próximas elecciones municipales y regionales. El proyecto incluye una serie de modificaciones adicionales que tendrían efecto en los futuros comicios. Esta situación es la que quieren aprovechar senadores de oposición para abordar el feriado irrenunciable y de esta forma eliminarlo para que pase a ser un feriado normal y cumplir así un anhelo de los gremios empresariales. Esta medida, por supuesto, es resistida por sindicatos y partidos de izquierda. De todas formas, el proyecto está a contrarreloj, ya que debe pasar por la sala del Senado y recién ahí continuar su trámite constitucional. La delegación presidencial metropolitana decretó alerta ambiental para este lunes, ya que este domingo se registraron niveles regulares en la calidad del aire en todas las estaciones, salvo las Condes y Puente Alto, que alcanzaron niveles buenos. Por lo tanto, la restricción vehicular para este lunes es de la siguiente forma. Para los vehículos con sello verde, rige para las patentes 4 y 5. Para los vehículos sin sello verde, afecta a las patentes terminadas en 8, 9, 0 y 1. Para los vehículos de carga, incluyendo camionetas, rige solo para los vehículos sin sello verde con placa patente terminada en 8, 9, 0 y 1. Y para el transporte de carga con sello verde, no rige restricción para este lunes. Para esta semana, se pronostica el ingreso de al menos 3 sistemas frontales en la zona centro-sur del país. El primero ingresará desde este lunes a la Araucanía y al sur, y se prevé que arrojará precipitaciones normales para la época, las que no debieran superar los 15 a 30 milímetros. Para el martes se prevé el ingreso de un segundo frente, que afectará entre el Maule y el Bío Bío, con precipitaciones entre los 30 y 40 milímetros, que es normal para la fecha. Sin embargo, la preocupación es porque este frente podría traer isotermas muy altas, por sobre los 3.000 metros, lo que implicaría lluvias en sectores con nieve acumulada, lo que podría desencadenar deslizamientos de tierra en sectores altos de la cordillera, con sus respectivas consecuencias. Hacia el final de la semana podría ingresar un tercer sistema frontal en la zona centro-sur del país y dejar precipitaciones de carácter débil. El secretario del Departamento de Estado norteamericano, Antony Blinken, elogió la disposición de Israel para llegar a un acuerdo con el movimiento de resistencia islámico Hamas, a quien trasladó la responsabilidad de aceptar la propuesta de alto al fuego y liberación de rehenes de Israel, detallada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este viernes. Unas horas antes, el portavoz del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, John Kirby, aseguró que Israel cumplirá con su parte correspondiente del plan de paz, detallado, como decíamos el viernes, por el presidente Joe Biden, si el movimiento islamista Hamas acepta la hoja de ruta. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del Mostrador. El primero, la Blixkrieg del Puerto, el round electoral entre Mundaca y Viñambres por el Gore de Valparaíso, por el periodista Carlos Saldivia. Las dos almas del gobierno se enfrentan para imponer distintos candidatos. El Frente Amplio respalda al actual gobernador Rodrigo Mundaca, independiente pro Frente Amplio, mientras que el socialismo democrático apoya a Mauricio Viñambres, exalcalde de Quilpue. Y el segundo artículo, investigación, comprueba tráfico de armas desde Buenos Aires hacia la zona sur de Santiago, por el periodista Carlos Basso. Las fiscalías y policías de Mendoza y los Andes efectuaron 38 allanamentos simultáneos en una investigación que partió hace dos años, debido a un hallazgo de armas en la cabina de un camión en Argentina, las que iban a la zona centro-sur de Santiago. Y ahora vamos al Mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF es de 37.456.99. La UTM, 65.770. El precio del dólar observado de este viernes fue de 916.77. El euro, 994.33. El índice de precios al consumidor es de 0,5% y la tasa de política monetaria está en 6%. La Bolsa de Comercio de Santiago, en su índice selectivo, este viernes registró un valor de 6.632.80, lo que significó una variación negativa de un 0,1%. Y para más análisis y descubrir los secretos de la política, súmate a nuestra comunidad más política. La apuesta del Mostrador para quienes piensan que la política es indispensable para una mejor democracia. Inscríbete en la sección newsletter del Mostrador.cl. Soy Alejandro Repenning. Que tengas un buen día y te esperamos en el Mostrador.cl. El poder de la independencia.